La presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su par chino Xi Jinping firmaron convenios que prevén intercambios culturales y de comunicaciones, la construcción de dos reactores nucleares y cooperación en las áreas de las telecomunicaciones y aeroespacial. También selló el convenio por las represas del sur. El Senado emitió dictamen al proyecto de reforma del sistema de inteligencia y quedó en condiciones de ser debatido en la Cámara Baja el próximo jueves. En tanto, ocho integrantes de Interbloque Federal anunciaron que asistirán a la sesión. La selección Sub-20 goleó a Paraguay con dos tantos de Simeone y uno de Rolón. Consiguió su pasaje al Mundial y ahora peleará por un lugar en Río de Janeiro 2016. Un avión de la empresa aérea taiwanesa Transasia Airways, con 58 personas a bordo, chocó contra un puente y se estrelló en el río Quilung, en Taipei, provocando al menos 23 muertos y 20 desaparecidos.